En esta oportunidad tengo el abrazo al universitario Juan Bracamonte, quien es preinterno de nuestra Facultad de Medicina, también es creador de contenido médico en Instagram, como doctor Tocinomet, es docente en la Academia Preuniversitaria Irene Salvador, también es docente de cirugía en el Círculo de Estudio Quirúrgico Blackwell y es asistente en el Centro de Enfermedades Inspecciones. Y en esta oportunidad nos va a hablar acerca de lo que es la toma de signos vitales. Juan, te doy el paso para que puedas comentar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Bien, vamos a presentar la pantalla. Y vamos a poner las diapositivas. Muy bien, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Si hay personas que se quieren unir a aceptar, no, por favor. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar la clase de signos vitales. ¿Cómo uno debe tomar los signos vitales? Esta es la parte teórica porque el viernes toca la parte práctica. Bueno, mi nombre es Juan Bracomonte, ahí está, me la pueden encontrar por Facebook también y en Instagram como doctor.tocinomet. Cualquier diapo, si quieren tomarle foto, tómenle foto. Y si la van a tomar foto, por favor, me etiquetan en Instagram, así, para saber si les gusta o no. Ok, vamos a iniciar entonces con la tabla del contenido. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, chicos? Hoy día vamos a ver cuatro puntos o cuatro signos vitales. Ok, el primero, sencillo, la temperatura corporal. Ok, temperatura corporal. El segundo, el pulso o frecuencia cardíaca. Ok, la tercera, la frecuencia respiratoria. Y la cuarta, pues, la presión arterial. ¿Vale? Vamos a iniciar entonces con un preámbulo. ¿Por qué es importante nosotros tomar los signos vitales? Yo recuerdo cuando rotaba en el 2 de mayo, o sea, hacía externado en el 2 de mayo, y un doctor, ¿no? Recuerdo el doctor Castro, me dijo, ¿no? Juan, ¿cuál es la diferencia entre funciones vitales y signos vitales? Y yo recuerdo que cuando llevé semio también lo vi, ¿no? O sea, diferencia de funciones vitales y signos vitales. ¿Por qué le digo eso? Porque me preguntaron y vi que era muy frecuente esa pregunta en la sala donde está el doctor. Y yo le dije, bueno, doctor, tengo entendido que las funciones vitales es lo que el cuerpo produce de manera natural, de manera normal. Y me dice, ya, ¿y los signos vitales qué son? ¿Es algo normal? Y le digo, no, no, doctor. Los signos vitales son aquellos signos, como en el nombre lo dice, que me van a estar a mí dando a pensar si es que hay alguna alteración de estos signos vitales, una posible causa etiológica, una posible enfermedad, una posible alteración. Por eso es que son los signos vitales, porque van a intervenir en alguna alteración de la funcionalidad vital, ¿ok? De la vida incomodal, ¿ok? ¿Y por qué entonces es importante tomarlo? Porque, uno, es el reflejo de la actitud actual de mi paciente. ¿Cómo se está presentando mi paciente? Lo más verdadero es la respuesta de los signos vitales, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso? Además, si yo intervengo con un tratamiento, tengo que ver los signos vitales para ver si es que hay mejoría o no hay mejoría. Si es que el tratamiento que yo estoy haciendo lo lleva a un mantenimiento de los valores normales de los signos vitales o hay alguna alteración. Y tengo que reevaluar, ¿ok? Por eso es que dicen que es el resultado o el reflejo de la evaluación clínica confiable del paciente, ¿ok? Es lo más verdadero que puede estar sucediendo en el paciente, ¿ok? Y si nosotros interpretamos bien, podemos tomar la actitud adecuada para una mejor conducta del manejo, ¿ok? Eso es sencillo, un preámbulo para entrar de lleno, entonces, a los signos vitales, a la toma de los signos vitales. Pero, antes de eso, tenemos que ver ciertas cositas que no te lo dicen, ¿ok? En la parte médica, en la parte de teorías, no te dicen estos pasos previos. ¿Ok? Nosotros debemos de saber que todos somos personas, todos somos humanos. ¿Y por qué digo eso? Porque nos alteramos. Frente a cualquier cambio, podemos sufrir alguna alteración. Y nosotros, éticamente, debemos tener en cuenta todo eso. Y para evitar que esas alteraciones intervengan en la toma de los signos vitales, nosotros debemos tener en cuenta ciertas cositas, ¿ok? Para eso, debemos tener en cuenta, entonces, que las cifras de los signos vitales, para que me sean confiables, debo tener esto. Por ejemplo, el lugar con temperatura agradable donde yo voy a estar tomando los signos vitales. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero tomar los signos vitales en un espacio abierto donde hay mucho sol o donde corre mucho viento. Eso va a alterar la temperatura corporal, de alguna u otra forma. Igual, ponte, ya estás en un ambiente muy soleado y esas personas tuvieron que hacer cola para que tú le tomes la presión arterial, ¿no? O la temperatura. Tú le tomes la temperatura y incluso también varía en la presión arterial. Bueno, pero ahora hablábamos de la temperatura. Entonces, tú le tomas la temperatura y va a estar alterado por esas cositas mínimas, cositas pequeñas. Es por eso que, por ejemplo, en algunos establecimientos también se fijan en eso, ponen carpitas. Por eso es importante, ¿no? Que otra cosa, que esté tranquilo, que esté calmado. Por ejemplo, tú le tomas a un paciente la presión arterial, ¿ok? Y hay una parte, ¿no? De una alteración, entre comillas, que sufre mi paciente, que cada vez que vea el doctor se asusta, se vuelve intranquilo, se altera. Esa alteración va a alterar o va a ser pieza fundamental de una alteración de la toma de presión, ¿ok? Tú le tomas la presión, uy, está elevado. Piensas, este, uy, no, acá hay una hipertensión. Le vuelves a tomar otra vez la presión y está alterado. Ah, no, ya, este se merece un holter, ¿no? Ese que te evalúa la presión en 24 horas. Y resulta que en 24 horas la presión está normal. Solamente aumenta la presión cuando te ve. Ese síndrome se llama el síndrome de bata blanca, ¿no? Que altera la presión arterial cuando ve a un doctor o cuando sabe que va a estar siendo evaluado. Entonces, para que esté tranquilo, tú tienes que demostrar confianza, seguridad en ti mismo y ser respetuoso, ¿ok? Para que no entres en conflicto, ya sea con el paciente o ya sea con los familiares y puedas hacer tu trabajo también, ¿ok? Y por último, la iluminación tiene que ser precisa. La iluminación debe ser exacta. Juan, pero si solamente vamos a evaluar temperatura, solamente vamos a evaluar frecuencia cardíaca o pulso, vamos a evaluar frecuencia respiratoria o vamos a evaluar presión arterial. Sí, está bien, pero recuerda que ante esas cositas, tú también tienes que hacer un examen ectoscópico. O sea, evaluarlo. Tú como ves al paciente, de repente está sudoroso o de repente está con la piel muy seca, ¿no? Y eso tiene rastros de lesiones dérmicas, supongamos, ¿no? Entonces le colocas el termómetro y no te fijas porque es de noche, hay una iluminación tenue, ¿no? No te fijas, le pones el termómetro y además te olvidas ciertos pasos que tienes que recordar al momento de la utilización de un termómetro. ¿Ves? No lo, no lo lavas, ¿ok? Lo vamos a explicar. No, no lo lavas, ¿ok? Y resulta que después te enteras que ese paciente tuvo acarosis y con el mismo termómetro que has evaluado o con el mismo tensiómetro que has evaluado a ese paciente, has evaluado a toda tu sala. Sin darte cuenta que ese paciente ha tenido acarosis o tiene lesiones de acarosis. Entonces ya probablemente has contagiado a los demás pacientes con acarosis. Entonces esas cositas, quiera que no, tú dices, no, pero no va a pasar nada, eso no es en un millón. Pero recuerda, si es que tú quieres ser un buen médico, siempre tienes que hacer prevención, ¿ok? Prevenir. Esas cositas van a diferenciarte a ti, de los demás estudiantes, de los demás internos, externos, incluso ya cuando hayas egresado. ¿Ok? ¿Y esto para qué? ¿Para qué tienes que tener en cuenta además de un buen desenvolvimiento tú como doctor, sino para evitar el estrés emocional? Alguna alteración de los signos que te pueden hacer variar, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de la bata blanca te pudo haber hecho un tratamiento de hipertensión, pero el paciente está normal, está calmado. No hay un tratamiento adecuado más que para derivación a psiquiatría, ¿ok? Entonces esas cositas, tenlas muy, muy por seguro que te van a hacer. ¿Ok? Entonces ya tienes en mente todas esas partecitas, vamos a darle, ¿ok? Pero antes, ¿por qué también es bueno, es bueno que tú tomes los signos vitales? ¿Por qué? ¿No? Bueno, supongamos, en esta almacen dice, ¿no? Yo inventando los signos vitales para que sean más creíbles, le coloco 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7, ¿no? No en redondo. Ok, haces eso, está bien. En ese momento te salvaste, entre comillas. Pero supongamos que más tarde, una hora después, dos horas después, el paciente entra en paro cardíaco. ¿Qué es lo que van a hacer los doctores? Uy, ¿quién ha tomado los signos vitales? ¿Por qué acá sale 120 con 70 con 80? ¿Y cómo es que a la media hora, cómo es que a los 15 minutos, tiene paro cardíaco? Si está los signos vitales normal, ah, ya ahí te descubrieron que estás inventando los signos vitales. Entonces, esas cositas hacen la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comenzamos con la temperatura corporal. ¿Ok? ¿Qué es la temperatura corporal? También me preguntaron, ¿qué es la temperatura corporal, Juan? Es una pregunta que pocos se la hacen. O sea, ¿qué es la temperatura, Juan? Bueno, es una variación entre calor, ¿no? Pero la temperatura corporal, según la literatura en la definición, es el grado o intensidad que emana el cuerpo en forma de ondas de calor. Para ser más preciso, es el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el organismo. Y esto, esta definición, va a ser muy, muy importante en neonatología, en pediatría. ¿Por qué? Porque cuando el recién nacido, valga la redundancia, nace, nosotros debemos tener muy en cuenta la temperatura. ¿Por qué? Porque si no, va a atender a la hipotermia. Si nosotros no calentamos las sábanas, si nosotros no secamos al paciente para evitar la pérdida de calor, nuestro paciente llega a la hipotermia y, más probable, una posible defunción neonatal. Entonces, la temperatura en neonatología sumamente importa. También en la parte de geriatría, ¿ok? Geriatría, que hay ciertas alteraciones en cuanto a la temperatura en los ancianos. Entonces, más ojito a los recién nacidos y más ojito a los ancianos. ¿Ven? Muy bien. ¿Cómo es que puede variar la temperatura? Puede variar por diferentes factores. Por ejemplo, la edad. Ya dije, ¿no? En la parte neonatal y en la parte de la centúrbica. Pero también puede variar de acuerdo a la actividad física. ¿Ok? No es lo mismo tomarle la temperatura a una persona donde está en estática o está en reposo que tomarle a una persona que ha venido de hacer ejercicios en el gimnasio, ha ido al parque a dar vueltas o a ejercitarse como tal. Entonces, va a variar la temperatura. ¿Ok? ¿En dónde más varía la temperatura? En el sexo. ¿Ok? En el sexo. Y esto, esto fue material de estudio. ¿Para qué? Para evaluar otras cositas que vamos a estar agregando. Las mujeres van a variar la temperatura a lo largo de un ciclo menstrual. A lo largo de un mes. ¿Ok? Y es por eso, además, se descubrió entre estos estudios que, además de variar entre los días de un mes, varían en cuanto al momento, ya sea mañana, tarde o noche. Es por eso que en la parte de los aspectos fisiológicos, ya entrando en el tema de la ginecología, por ejemplo, nosotros debemos tener, para brindar un asesoramiento en cuanto a métodos anticonceptivos, hay un método, ¿Ok? Un método, entre comillas, natural, en donde se busca la evaluación o la inspección de la temperatura normal de la mujer en todo un mes. ¿Ok? Cuando aumenta 0.5 o aumenta más de lo normal o del promedio en seis meses normal, ese porcentaje me hace referencia a que se está produciendo la ovulación. ¿Ok? Además, es importante que se tome en una hora exacta. Por ejemplo, generalmente, se recomienda a las 7 de la mañana o, en su defecto, en la noche. ¿Ok? 8 de la noche, dependiendo del hábito de la paciencia. ¿Ok? Esas cositas. Además, entre aspectos fisiológicos, también mencionar, por ejemplo, la nutrición. Bueno, no es la misma temperatura de un paciente con obesidad, ya que contiene mayor cantidad de grasa, ¿Ok? Y la grasa retiene el calor, ¿Ok? Que un paciente delgado, ¿Ok? O raquítico, donde hay ausencia de grasa, grasa, ausencia de grasa. Y esta grasa, pues, ausente, hace que la temperatura se disipe aún más o se pierde en mayor cantidad. Por lo tanto, estos pacientes van a tener mucho, mucho. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué otra parte va a tener que variar la temperatura? Va a variar de acuerdo a los lugares anatómicos. ¿Ok? Nosotros sabemos tres lugares anatómicos exactos donde la temperatura, o donde podemos tomar la temperatura, ¿No? Puede ser en la cavidad axilar, en la cavidad bucal, o en la cavidad anal o en el reto. ¿Ok? Esos tres lugares son muy frecuentes, ¿Ok? En especial, pues, la cavidad axilar y la cavidad bucal. ¿Ok? Pero estos van a variar uno del otro por 0,5 grados Celsius, ¿Ok? 0,5 grados Celsius, entre los tres. ¿Vale? Pero hay otros lugares. ¿Ven? Hay otros lugares como, por ejemplo, la temperatura del conducto adutivo, la temperatura en los pliegues inguinales, y la última que salió muy, muy en moda, es la temperatura de la piel, ¿No? Ustedes recordarán, gracias a la pandemia, había unas pistolitas, ¿No? Supuestamente pistolitas, pero es un aparato donde tú le colocas en la frente, ¿Ok? A esta altura, y te sale la temperatura, ¿No? El grado de temperatura que tiene AC. Este aparatito mide la temperatura por su sensor. ¿Ok? Y se resultó toda una polémica, porque decía que esos aparatitos te destruían las neuronas, que eran un láser y todo, una nota. ¿Ok? Pero, ya sabes entonces, los tres más frecuentes, cavidad axilar, bucal y recto, y ahorita el más tendencia, entre comillas, o ya se ha dejado, que era la piel. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más debemos de saber? Si es que nosotros vamos a medir la temperatura, debemos de saber cuánto es el promedio de temperatura normal. ¿Ok? Nosotros habíamos dicho que tenemos tres cavidades frecuentes. ¿Ok? Axilar, oral y del recto. Entre estas tres, el promedio normal debe ser de 37 grados centígrados. ¿Ok? 37 más menos 5 grados centígrados más. ¿Ok? Y esto es en la parte de los adultos, pero también va a variar de acuerdo a la edad, como lo habíamos dicho. ¿No? Por ejemplo, aquí el grupo etario del recién nacido va a ser de 36,6 grados centígrados hasta 37. ¿Ok? Y esto va a generar un aumento de acuerdo a cómo vaya creciendo. ¿No? Por ejemplo, en los adolescentes adultos va a estar de 36,5 a 37,5 grados centígrados Celsius. Grados Celsius. ¿Ok? Pero, eso es lo normal. Juan, ¿Qué pasa si es que esto aumenta? ¿Qué pasa si es que esto disminuye? Nosotros lo reportamos, ¿No? Por ejemplo, si es que está menos de 35 grados, como vemos acá, se llama hipo por disminución termia de temperatura. ¿Ok? Disminución de la temperatura. Si es que esto ha aumentado 0,4, ¿Ok? 0,4 puntos, grados centígrados, acá lo normal es a esta temperatura 37,5, pero si es que ha pasado a los 37,5 y ha llegado hasta los 37,9, nosotros debemos ponerle como febrito. ¿Ok? ¿Ok? Y si es que llega a los 38 hasta los 40, se habla de fiebre. Juan, ¿Qué pasa si es que mi paciente tiene 42 grados Celsius? Ah, ya no tienes que ponerle fiebre. Ahí tienes que ponerle hipertermia. ¿Ok? En general, todo esto se clasifica como hipertermia, pero pasados los 40, ya es hipertermia mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tienes los parámetros. Recuerda, ¿No? Lo normal es 36,5 a 37,5. En promedio, 37. ¿Ok? Si sobrepasa eso, si disminuye eso, también recuerda. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué herramienta utilizamos para tomar la temperatura? El termón. ¿Ok? Todos hemos visto en algún momento algún termón. ¿Ok? Y debemos de saber, aún más con el COVID-19, que hay diferentes métodos o herramientas. ¿Ok? Para tomar la temperatura. Por ejemplo, el termómetro clínico de vidrio, que vendría a ser este. ¿Ok? Este de aquí. Es el más frecuente y el más fidedigno. Es por eso que lleva como nombre clínico. ¿Ok? El termómetro clínico de vidrio. ¿Ok? Pero además hay otros dos. Tenemos al termómetro electrónico que va a descalibrarse. ¿Ok? Y si se descalibra, pues. ¿Ok? Ya no sirve a menos que lo vayas a calibrar y esto cuesta cierto monto. ¿Ok? Y por último, pues. El termómetro desechado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entre estos tres, hablando de costo, hablando de valor, hablando de dinero, el más barato vendría a ser el de vidrio. ¿Ok? Te puede durar años. ¿No? Bueno, en cambio, el de clínico te dura de estar, ya así exagerando, cuatro o cinco años. Ve exagerando. Muy bien. Entonces, para hacer rendir, entre comillas, las herramientas en el hospital, por eso es que también se utiliza el termómetro clínico. Tú debes de saber las partes de un termómetro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así te va a ayudar a ti a que puedas leer. ¿Ok? Porque, Juan, es que yo sí sé leer. Está bien. Lo sabes leer. Pero hay otras personas que se les dificulta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Y después vemos las dificultades más frecuentes que tienen estas personas. ¿Ok? Muy bien. La primero, la primera parte, que viene a ser esta partecita de acá, va a ser la vulva. ¿Ok? La vulva. ¿Ok? Esta parte va a ser la que me va a tener el sensor metal. Que viene a ser esta. ¿Ok? Este, de acuerdo a la temperatura, puede aumentar el calor internamente. Ya que, internamente, uno va a tener un capilar. ¿Ok? Y ese capilar, además, va a contener un elemento. ¿Ok? El mercurio. El mercurio. ¿Vale? Entonces, si nosotros calentamos este metal, este metal va a transferir, ¿no? La temperatura al mercurio. Haciendo que el mercurio se vuelva más líquido. ¿Ok? Se vuelve más líquido. Entonces, por capilaridad, este líquido va a ir aumentando. Va a ir subiendo. ¿Ok? ¿Y por dónde sube? Por toda esta parte de acá. A toda esta parte se llama tallo. ¿Ok? En el tallo va a haber ciertas líneas. ¿Ok? Con numeritos. Estos son los números sensores. ¿Ok? De temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros medimos la temperatura de un paciente adulto. Un paciente adulto normal. ¿Ok? Y resulta que calentó el metal y el mercurio comienza a ascender. Comienza a ascender hasta aquí. ¿Ok? Hasta. Vamos a ver cuánto de temperatura debe estar. O sea, si aquí es 37 y está entre el 3 y el 4, ya puedes ponerle 37,4. ¿Ok? 37,4 es fiebre o no es fiebre, chicos. Dependiendo de la temperatura que hemos dicho. ¿Es fiebre o no es fiebre? ¿Es febrícula o no es febrícula? ¿O mi paciente está anormal? ¿Cuál creen que sea? Si es que la temperatura. Si es que la temperatura era 37,4 grados cero. Claro, está normal, ¿no? Está alímetro, pero está normal. ¿Ok? Si es que se hubiera pasado uno más, ahí sí. ¿Ok? Muy bien. No es claro, no es cierto. Está normal. Muy bien. Siga. Bueno, ¿cómo nosotros debemos iniciar el procedimiento para la toma de la temperatura? Aquí son muchos pasos. ¿Ok? Son seis pasos que pueden ser siete, pero lo podemos reducir con el agua, con la práctica. Primero, lo primero es que te laves las manos. Tú, estudiante, tú, doctor, egresado. Lávate las manos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque has revisado a un paciente, vas a revisar a otro paciente, tienes que volverte a lavarla. O tienes que cambiar de guantes a lo mismo también. ¿Ok? Muy bien. Después de eso, ¿qué puedes hacer? Desinfectar el termómetro. ¿Ok? ¿Cómo lo desinfectas? Con alcohol en algodón. ¿Ok? El algodón lo bañas de alcohol y ese algodón lo pasas por todo el termómetro. ¿Ok? Por todo el termómetro sin regresar. ¿Ok? Muy bien. No metas el termómetro en todo el alcohol. Uno, porque puedes estar maldurando el instrumento. ¿Ok? Y otro, pues, que puedes estar generando alguna contaminación en el recipiente. ¿Ok? Recuerda, por favor, recuerda. Esto fue anécdota. Cuando estábamos en toda la pandemia de COVID. Un familiar compró termómetros de electrónicos, ¿no? Y yo le digo, ya, primero desinfecta el termómetro. ¿Ok? Y mi familiar lo que hizo fue meter el termómetro electrónico en el alcohol. Si es electrónico, pues fuiste. Ya lo malograste. Porque el alcohol, pues, es un líquido y funde todos los circuitos electrónicos. ¿Ok? Que, entonces, lo que vamos a enseñar aquí es con un termómetro clínico de vidrio. ¿Ok? Entonces, tienes que lavar ese termómetro. ¿Ok? Muy bien. O mejor dicho, desinfecta. Muy bien. Ya lo desinfectaste. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que tienes que identificar? Si es que ya los has utilizado, tienes que identificar que el mercurio, ¿no? El mercurio, vamos a retrocederlo. Bueno, vamos a borrar esto. Esta línea negrita esté aquí. Aquí. ¿Ok? Que esté menos de 35. ¿Ok? Que no sobrepase los 35. ¿Ya? Por eso es que tiene que el mercurio estar debajo de los 35. Juan, ¿qué puedo hacer? Primero, si es que no lo has utilizado nunca, o si es que lo vas a guardar, tienes que guardarlo con la punta hacia abajo, para que por gravedad, el mercurio comience a descender. ¿Ok? Juan, lo voy a volver a utilizar en 5 minutos. ¿Cómo puedo regresar el mercurio? A la antigüita. Lo sacudes. ¿Ok? Para que baje. Como si fuera tinta. ¿Ok? Lo sacudes, 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 sacudes para que bajen. ¿Ok? Sencillo. No hay ninguna cosa del otro mundo. ¿Ok? Bueno, el paso 3 ya es un paso fundamental en todo procedimiento. Ojo, en todo procedimiento. Ya sea quirúrgico, ya sea en... Ya sea un procedimiento no quirúrgico también. Como en este caso, la toma de la temperatura. Tienes que presentarte al paciente. Señor, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Juan Bracamonte. Estudiante preinterno, interno, externo, médico, de piso, asistente, ¿no? Tienes que presentarte. El día de hoy voy a tomarle la temperatura, ya que como he escuchado en la rotación, quizás tenemos que evaluar. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo es toma de temperatura bucal? No hay ningún roche, no hay ninguna alteración. ¿Ok? ¿Cómo decirle de manera indirecta? Señor, le voy a tomar la temperatura, por favor. Cualquier cosa me dice. ¿Ok? Muy bien. Y me dice, sí, está bien. O te dice, no, no quiero que me tomen la temperatura. Si te dice que no, pues puedes recurrir a la enfermedad y a la enfermera para que... O a los técnicos para que ellos le tomen. O al mismo roche. ¿Ok? Bueno. Le tomas la temperatura. Así que te dice que sí. Normal, hijito. Ya, este, tú, jovencito, jovencita. Tómame la temperatura. Le tomas la temperatura. La temperatura. Pero, ¿cómo es que vas a tomarle la temperatura? Bien. Primero, en la temperatura vocal necesitas que el paciente moje los labios. ¿Ok? Antes de introducir el termómetro. ¿Ok? Moja los labios. Introduces el termómetro y le dices al paciente que cierre los labios. ¿Ok? ¿Por qué Juan tiene que mojar los labios? Porque se ha visto que en diferencia tomarle la temperatura bucal a un paciente con labios secos y tomarle la temperatura a un paciente con labios húmedos o mojados. La temperatura varía. ¿Por qué? Porque los labios secos no se cierran completamente. Dejan aperturas. Estas aperturas son las que van a estar expulsando el calor de la parte interna de la boca. Entonces, si es que expulsan el calor, incluso si es que ingresan aire del exterior, va a alterar la temperatura que va a marcar el termómetro. Por eso, es que necesariamente los labios tienen que estar 100% cerrados, entre comillas. ¿Ok? O lo máximo posible cerrado. ¿Y cómo se logra eso? Que se moje los labios. ¿Ok? No le vas a decir, señor, este, lavese la boca. Acá no le vas a decir, señor, este, eh, tome agüita, ¿no? Si no, señor, este, puedes pasarle un algodón con agua, ¿no? Lo, lo más sencillo para que moje los labios. ¿Ok? Moja los labios, le pide que cierre los labios. ¿Ok? Y el bulto, ¿no? La parte de la puntita, entre comillas, el bulto va a estar dentro de la boca. Debe estar debajo de la lengua. ¿Ok? Cierra la boca y dejas que pasen tres minutos. ¿Ok? A los tres minutos los retiras y les los resulta. ¿Ok? Que ahorita lo vamos a ver de manera gráfica. ¿Ok? De manera gráfica, básicamente, vamos primero a realizar la desinfección del termómetro. ¿Ok? Acá está el algodoncito. Aquí y aquí está el termómetro. ¿Ok? Muy bien. Está que lo desinfecta y después le pide que abra la boca, previamente que se mojen los labios, ¿no? Levantas la lengua, le pides que levante la lengua, ahí colocas el bulto. ¿Ok? Lo colocas, le pides que baje la lengua, le pides que cierre la boca. ¿Ok? Y esperas tres minutos. ¿Ok? A los tres minutos retiras el termómetro y tienes que ponerlo a la altura de tus ojos. ¿Ok? A la altura de tus ojos. Y verificar, ¿no? Si es que termómetro. Vamos a dibujarlo. Aquí está. Vamos a decir que acá es 35, 36, 37 y 38 y 38. ¿Ok? Ya. Este termómetro marcó hasta 38. Hasta acá. ¿Ok? Hasta 38. ¿Ok? Entonces, ¿no? Según tu lectura, cuando has colocado el termómetro a la altura de tus ojos, viendo la línea del mercurio, marcó 38 grados Celsius. Este paciente, ¿cómo lo clasificas? Como un paciente con temperatura normal, con un paciente con febrícula, con un paciente con fiebre, fiebre, o con un paciente con una hipertermia neta. ¿Cómo lo clasificas tú? Si es que tiene 38 grados Celsius. Claro. Así es, ¿no? Es una fiebre. Muy bien. Sí, es fiebre. Cuando ya está de 38 a 40, es fiebre. ¿Ok? Muy bien. Y por qué es necesario tomar la temperatura y explicar el procedimiento al paciente. En este caso, la parte oral. Y no solamente con el termómetro clínico, sino, por ejemplo, con el censo. Porque si no, se van a crear ciertas confusiones y van a evitar que, pues, se le tome la temperatura normal, ¿no? Por ejemplo, este que dice, no, no se dejan engañar, que no le miran la temperatura, porque va a estar borrando tus recuerdos con ella, ¿no? Entonces, cosas que se crea la gente, pues, por estar desinformada. Y nosotros como doctores debemos explicar el procedimiento, ¿ok? Y lo debemos de hacer bien. Ojo, debemos de hacerlo bien, ¿ok? Debemos utilizar un instrumento. ¿Ok? Un instrumento, no la mano, no lo clásico que se hace. A ver, tócalo, que quiero ver si tiene fiebre o no tiene fiebre. Puedes tocarlo normal, ¿no? Pero muy, muy recomendado es que utilices una herramienta que es lo más objetivo, ¿ok? Porque la mano, pues, es súper subjetiva. Vale, muy bien. Sigamos entonces con el segundo, ¿qué viene a ser el pulso? El pulso básicamente va a tener un origen en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón que va a inyectar la sangre, si te acuerdas anatomía, si te acuerdas fisiología, eyecta la sangre por la arteria aorta, va al callado y de ahí se distribuye a todo el cuerpo, esa sangre va a chocar con las paredes. Al chocar con las paredes genera vibraciones, ¿ok? Estas vibraciones se transmiten por las paredes y son lo que nosotros sentimos, ¿ok? Esta sensación o esta vibración que viene a ser el pulso básicamente es la expansión y la contracción del calibre arterial que va a ser asociada a la intensidad de la sangre, ¿ok? Y esto es importante, ¿no? Que se realiza en arterias que van a estar de manera superficial en un plano duro o en un plano tendinoso o en un plano osso. ¿Por qué? Porque así no va a haber variación, ¿ok? Esto ya está estandarizado, así que no hay mucho más que decir. Y vamos a verlo, ¿no? Lo normal, lo principal que debes de saber es cuánto es el pulso, cuánto es el promedio normal. Y aquí ciertas literaturas varían, ¿ok? Lo frecuente es que te digan que está de 60 a 90. Esto es lo más frecuente. Pero he visto otras literaturas que te dicen de 60 a 60. ¿Ok? Pero lo más frecuente es de 60 a 90. ¿Ok? Va a variar también de acuerdo a el grupo etario, ¿ok? Por ejemplo, de los recién nacidos, el promedio del pulso va a ser mayor. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir esto? Que va a haber mayor frecuencia cardíaca en el recién nacido. A diferencia de las personas mayores de 15 años que ya el promedio está de 80. Por ejemplo, acá le he colocado uno de 60 a 100 para que lo recuerdes, ¿ok? Que es otra literatura y el promedio en general es 80. ¿Ok? Muy bien. Y aquí lo mismo, ¿no? Si es que está por encima de los 100 va a ser taqui que es encima. ¿Ok? Figmia que es pulso. ¿Ok? Taqui, figmia. Y si es que está por debajo de los 60, por debajo de los 50, ya va a ser Brady que es debajo y figmia que es pulso. ¿Ok? Brady, figmia. Esto, recuerdo que fue pregunta de esa energía. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos tomar la frecuencia cardíaca? ¿No? Esto, tú ya lo debí de saber y si es que no, aquí te lo enseñamos. ¿Ok? Primero, lo principal, tu seguridad y la seguridad del paciente. Tienes que lavarte las manos y explicarle el procedimiento a mi paciente. ¿Ok? Primero tu seguridad, la seguridad del paciente. ¿Ven? Después, simplemente vas a tener que hacer una ligera presión con los dedos. ¿Qué dedos? El segundo, el tercero y cuarto. Puedes utilizar el segundo y tercero o los tres, como quieras. De acuerdo al tamaño de tu mano también. ¿Ok? ¿Por qué no utilizo el primero? Porque este tiene pulso propio. ¿Ok? Y te va a hacer confundir. ¿Ok? Y el quinto, porque, pues, aquí la sensibilidad va a ser muy fuerte. ¿Ok? La sensibilidad máxima de los dedos es el primero y el segundo. ¿Ok? El tercero te puede ayudar un poquito más. Pero el primero y el segundo tienen mayor sensibilidad para el pulso. ¿Ok? Y después de hacer la ligera presión, vas a contabilizarlo en un minuto. O en un minuto. ¿Por qué en un minuto? Porque puedes escuchar o sentir, mejor dicho, sentir algunas variaciones. ¿Ok? Puedes sentir algunas variaciones en cuanto a la frecuencia. Puedes sentir en cuanto al ritmo, a la intención. ¿Ok? Por eso es que necesariamente tienes que hacerlo en un minuto. Juan, pero yo he visto y me han dicho que lo puedo multiplicar, puedo fraccionarlo. Si son sesenta segundos, la mitad de la mitad, quince segundos, los vídeos, los multiplico por tres, por cuatro y ya. Eso no se hace normalmente. ¿Ok? Eso no se hace porque tú tienes que medirlo en un minuto. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando estás ante una emergencia o cuando estás en un RCP neonatal o pedia. ¿Ok? RCP neonatal. ¿Por qué? Porque ahí lo importante es que sigas las compresiones y sigas las ventilaciones y verifiques si es que hay pulso o no. Por ejemplo, no te vas a tardar sesenta segundos en verificar un pulso en vez de saber si es que hay o no pulso. Eso es sencillo. ¿Ok? ¿Hay o no pulso? Sí hay. Ah, ya. Entonces dejo de hacer RCP. ¿Hay o no hay pulso? No hay. Sigo haciendo RCP. ¿Ok? Entonces, por situaciones de emergencia se puede fraccionar, pero lo normal es que cuentes todo el minuto. Muy bien. ¿Y en qué lugares puedes tomar el pulso o medir la frecuencia cardíaca? Se dividen en tres, pero acá hay dos imágenes. ¿Ok? También puedes tomarla en la parte de los miembros superiores, ¿no? Todo el recorrido arterial, ¿no? De la arteria brachial, ¿no? Por ejemplo, la parte axilar, que es de acá, ¿no? En la fosa axilar. La parte brachial, ¿no? Pero vamos a ver un momentito. La parte radial, ¿no? Que va a estar aquí en el quinto dedo. Recuerda, radial. Son dos sílabas. Ah. No. Ya. Radial son dos sílabas. Y aquí solamente en el quinto dedo hay dos falanges. Ah. Ya. Entonces, la arteria radial va a estar por la parte o en el mismo sector de el primer reto. ¿Ok? Y la arteria cubital, que tiene tres sílabas, va a estar en el dedo donde tenga tres falanges. ¿Ok? Proximal, mediatis. ¿Ok? Sencillo para que te lo recuerdes. Vale. Ahora, otra cosita, ¿no? El pulso radial es el que se toma en el canal del pulso. ¿Ok? Esta partecita de acá, más o menos así. ¿Ok? Aquí. Este es el canal del pulso. Muy bien. Sigamos. Bueno, el pulso cubital, ¿no? Que va a estar aquí en el quinto dedo. Radial primer dedo, cubital quinto dedo. Muy bien. Y la parte de los miembros inferiores, pues tenemos al pulso femoral, ¿no? Cerca a la línea inguinal. El pulso poplito, que es la parte posterior, ¿ok? De la arteria poplitea. El pulso de la tibial posterior. Esta partecita. Y el pulso de la pediador. Esto lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Más ejemplificado. El pulso temporal, ¿no? De la arteria temporal, justo, ¿no? Tiene que estar en la cosita temporal, ¿no? En esta parte. Está ahí insertándose el músculo de masa. ¿Ok? O también flotando. ¿Ok? Pero bien. Esta es la arteria o una representación de la arteria temporal. Acá le colocas tus tres deditos, ¿no? Incluso si puedes hacerlo ahorita, puedes sentir. ¿Ok? Muy bien. El pulso carotidio, que es el más frecuente, ¿no? Incluso en las películas. A ver, tiene pulso. Y le tocan el cuello. ¿En dónde? En el ángulo de la mano. A esta altura de la ángulo de la mandíbula, tocan el pulsito, siguiendo la distribución del estornocleidomastal. Ok. Tocan el pulso y ya. Y recuerda, 60 segundos o un minuto completo. ¿Ok? Después, el pulso meral, que este sí te debe importar porque es muy frecuente buscar el pulso meral para hacer la presión arterial o medir la presión arterial, que lo vamos a explicar. ¿Ok? Buscas tu músculo. ¿Ok? El músculo del bíceps y por la parte interna. ¿Ok? Por la parte interna va a estar la depresión. ¿Ok? Es como una depresión y un cruce. ¿Ok? Como un caminito. Es ahí donde vas a sentir el pulso. Que voy a darle un codo. ¿Ok? Aquí. No está muy arriba, sino puede estar a dos dedos. ¿Ok? De, de, el pliegue del codo anterior o pliegue anterior del codo. Dos dedos arriba, por la parte media o interna del músculo del bíceps. Ahí vas a encontrar tu pulso meral. Muy bien. El pulso radial. El pulso radial. Eh, ya. El pulso radial. Recuerden, este es el primer dedo, ¿no? Primer dedo con solo dos falanges. Ah, ya. El pulso radial son radial. Dos sílabas. Ya. En el canal del pulso. ¿Ok? Muy bien. Sencillo. Aquí en el canal del pulso. El pulso poplito, ¿no? De espaldas. ¿Ok? Aquí este es el rombo poplito, triángulo, los poplitos, como quieras llamarle. Y por la parte medial, ¿ok? Vas a poder encontrar el pulso poplito. Después, el pulso pedio, ¿no? Recuerda, el tercer dedo haces una línea hacia la elevación del pie. ¿Ok? A la elevación del pie. Y ahí vas a poder encontrar el pulso poplito. Muy bien. Y esto me parece gracioso, ¿no? Cuando el examen está difícil y quieres saber si estás vivo, tomas tu signo vital, ¿no? Muy bien. Ah, y esta otra parte que también ha corrido con los neumes, ¿no? Este de México, me parece. Ok, que le dice, a ver, el pulso no esté presente, no está, ¿no? Porque es un muñeco. Uy, gracias, ¿no? Pero en este momento no preciso de alado. Ok, muy bien. La tercera, frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria es lo más, más sencillo y un poquito traumante también que puedes realizar, ¿ok? ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Son los números de actos ventilatorios en un minuto. Ya sea inhalación o ya sea exhalación. Recuerda, la inhalación hace que se infle tu pecho y tu abdomen, dependiendo del tipo de respiración que tiene el paciente. Entonces, inhalación se llena de aire y si tú llenas de aire de un globo, se expande. Igual sucede con los pulmones, se expande. Al estar totalmente expandidos, va a haber el retiro del aire, ¿ok? La exhalación o la expiración. A eso baja el torre, se deprime, se retrasa. Y eso tú vas contando una elevación, otra elevación, otra elevación, otra elevación y así por un minuto completo. Lo normal en las personas mayores de 15, que es lo más frecuente, que sea de 14 a 20. Pero si es que estás llevando pediatría, si es que estás llevando ginecología, puedes recordar, ¿no? De 40 a 60 en el recién nacido y en el lactante, pues de 25. Pero lo normal, lo fijo, fijo, que te tienes que acordar, de 14 a 20. Igual, ¿no? ¿Qué pasa si es que está más de 20? ¿Cómo lo clasifico? Como Taki, que está encima, ¿no? Y Ipnea, ¿no? Que viene a ser la parte respiratoria, ¿ok? La frecuencia respiratoria por encima. Y Brady, que es debajo, ¿no? Ipnea, frecuencia respiratoria. Entonces, la bradimia está por debajo de los 14. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es que yo puedo estar tomando la frecuencia respiratoria? Y esto es lo más sencillo. ¿Ok? Aquí puedes lavarte las manos, claro que sí. Aunque yo no utilizo las manos para tomar la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Y en un ratito es loco. ¿Ok? Puedes lavarte las manos, así como dice la norma técnica, ¿no? Lávate las manos y explícale el procedimiento. Cosa que no les recomiendo realizar, pero así dice la norma. ¿Ok? Tú puedes decirle, señor, voy a hacerle los análisis, voy a tomarle la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Le explicas después. Ahorita les digo por qué. ¿Ok? Puedes tener dos metros. ¿Ok? El primero, puedes colocar la mano encima del tórax. ¿Ok? O del abdomen. Y así ver si es que se eleva o no se eleva. Se eleva o no se eleva. ¿Ok? Se eleva o no se eleva. Muy bien. Y después tienes que contarlo en 60 segundos. ¿Ok? Como yo te decía, hay dos métodos. ¿Ok? El más seguro, entre comillas, es colocándole la mano. ¿Ok? Colócale la mano y así pues vas a identificar si se eleva o no. Pero hay ciertas complicaciones en eso. Porque, por ejemplo, ¿no? ¿En dónde le coloca la mano? En el tórax. Y si es mujer y si tú eres varón, un poco complicado, ¿no? Entonces, como para evitar esas cositas, puedes tomar la otra actitud. ¿Ok? La primera actitud, entonces, lo que digo, ¿no? Puedes colocarle la mano en el tórax o en el abdomen, dependiendo de la respiración que está teniendo el paciente. Y aquí, como se está viendo, se está contabilizando, ¿no? Pero, Juan, si es que es hombre o sí. O bueno, si es que es mujer y yo soy hombre, ¿cómo le puedo medir la frecuencia respiratoria? El modo pasivo, en comillas. ¿Ok? Solamente con pura observación. ¿Ok? Observa si es que se eleva el pecho. Cuenta. Uno. Si no se eleva, deja. Se eleva, se retrae. Uno. Uno se eleva, se retrae. Dos. Se eleva, se retrae. Tres. Y así por un minuto. Esa es la forma que yo utilizo para evitar cualquier inconveniente y poner, y hacer que el paciente no esté tranquilo. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos, relativamente la comodidad, o que mi paciente se sienta tranquilo y nosotros podamos trabajar el pago. ¿Ok? Muy bien. Y Juan, ¿por qué me dices que no le tengo que explicar relativamente procedimiento? Ah, esto es más parte de la experiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Si tú haces eso, por ejemplo, en donde roté de externo, que fue en el 2 de mayo, yo decía, ¿no, señor? ¿Qué tal? Buenos días, señora. Buenos días. Le voy a tomar la frecuencia respiratoria, por favor. Que se callado, no hable. ¿Ok? Que también tienen que hacerlo. Y voy a medir cuánto se mueve su pechito, ¿no? Incluso podría pedirle permiso para que me deje tocarle el pecho y así pueda medirlo adecuadamente. Bien. Me dice, ya está bien, ¿no? Bueno, los tres primeros, no, los dos primeros días hice así. ¿Ok? Y el doctor Castro me dijo, ¿no? Este, Juan, sí, de experto. No le digas, no le digas que vas a tomar la frecuencia respiratoria. O sea, ¿por qué? Porque la respiración, si bien es cierto, es involuntaria, uno la puede hacer voluntaria. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto estás respirando? Tú ya vas a estar con tu atención en las respiraciones. Entonces, va a variar de lo normal a lo voluntario. Incluso si tú sabes que son 14 respiraciones como mínimo, vas a tratar de hacer 16. ¿Ok? Entonces, va, entre comillas, a falsear la información de manera inconsciente. ¿Vale? Lo que tú puedes hacerle es decirle, señor, este, al final, ¿no? Le he medido ya la frecuencia respiratoria y está de tanto en tanto. Y, pues, he visto cómo, cómo este, se llena su leche. Otra cosa que me dijo mi doctor es que lo viera de lejito. Antes de estar a su costado, vea sus respiraciones. ¿Ok? Y vi la fuente ahí de lejos. Y así evitas, pues, estas, estas, cómo se decirle, estos sabotajes de manera involucra. ¿Ok? Pero son tips que te pueden ayudar. Ahí te los dejo. ¿Ok? Igual, ¿no? Y así, así a veces las personas, este, nosotros como, como practicantes o como doctores, no nos vemos, ¿no? Nosotros así, ¿no? En mi paciente ahí está todo como que intranquilo, que está viéndome mi doctor. Y a veces se incomoda. Y nosotros estamos así, ¿no? Todos expectantes a ver si es que, si es que respira, ¿no? Y, literal, así a veces están los pacientes, ¿no? Te miran de reojo, ¿qué está haciendo este muchacho? ¿Qué está haciendo esta jovencita, ¿no? Esta niña a veces algunos dicen, ¿no? Entonces, por eso es que si quieres evitar estos momentos sin como, puedes tomarlo de lejitos. Claro, si es que tienes buena vista, sé que no, ya pues ahí da el costado. ¿Ve? Pero esto lo vas adquiriendo ya con, con la práctica. ¿Vale? Muy bien. Por último, la presión arterial, ¿ok? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial en sístole y diáceps. ¿Ok? Y aquí un hecho relativamente significativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me hablaron por WhatsApp y me dijeron, este, Juan, ayuda, voy a comenzar a rotar. Pero en estos dos años, pues no he ido a ningún hospital y no sé tomar la presa arterial. ¿Me puedes ayudar? Y dije, ya, está bien. Y le expliqué, ¿no? Este, dónde tienes que encontrar el canal, el canal del pulso o la del pulso mera. Y cómo es que tienes que darle, este, la vuelta a la manga, ¿ok? O al brazalete. Y cómo es que tienes que insuflar y reducir y que tienes que ver. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, si es que tú eres uno de ellos, atento. Porque esto te puede ayudar en mucho. Además, ¿no? Si es que, por ejemplo, eso lo voy a decir. Vamos a decir. Bueno, ¿qué es la presión arterial entonces? Según la fisiología, va a ser afectada por dos factores, ¿no? Recuerda, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Ok? El gasto cardíaco, ¿qué viene a ser? El volumen de inyección, ¿ok? O volumen sistólico y la frecuencia cárcel. ¿Ok? Este gasto cardíaco generalmente son cinco litros en un paciente está. ¿Ok? Un paciente en reposo. Y la resistencia vascular periférica, ¿qué es? La estructura vascular y la función de dichos bases. ¿Ok? Ojo, arterial. ¿Vale? Muy bien. Para aquí vamos a necesitar dos herramientas. ¿Ok? Sí. Dos herramientas, pero ya relativamente si es que no te alcanza el ámbito monetario, puedes utilizar uno. ¿Ok? Pero generalmente todos los estudiantes lo tienen. ¿Ok? Muy bien. La principal para tomar la presión arterial es el tensiómetro. ¿Ok? O el esfingonómetro. ¿Ok? El tensiómetro va a tener un manguito brazalete que viene a ser este de aquí. ¿Ve? Este de aquí. ¿Ok? Es la manga, manguito que va a darle la vueltita al brazo. ¿Ve? Una manguera o mangueras que son dos en algunos casos. ¿Ok? A mí me gusta mejor uno porque si no te incómoda tener dos mangueras y ahí pues genera incomodidad al paciente. ¿Ok? Entonces yo busco una manguera y el otro que está ahí. ¿Ok? El manómetro que viene a ser ya sea un reloj. ¿Ok? O hay algunos tensiómetros que son de mercurio. ¿Ok? Hay una tablilla en la parte clínica. ¿Ok? En esta tablilla tiene la misma distribución de un termómetro. Acá va a haber mercurio y aquí va a estar midiendo la presión que va a estar ejecutando. ¿Ok? La pera. Ojo con esto. Esto relativamente es importante porque ahí tú comienzas a llenarlo de aire. Comienzas a aumentar la presión. ¿Ok? Con esto aumentas la presión del brazalete. ¿Ok? Y después tenemos esta herramienta. La perilla. ¿Ok? La perilla. Como experiencia. ¿Ok? Como experiencia. ¿Cuál de estas partes se malogra primero? ¿O cuál de estas partes se malogra mucho? O en gran frecuencia. Lo que se malogra es la perilla. ¿Ok? Si tú te das cuenta. O si es que revisas en una sala. ¿Ok? En una sala. Te vas a dar cuenta que de 10 enciómetros. 3 como mínimo van a tener alterado la perilla. ¿Ok? Como mínimo. En una sala. ¿Ok? Entonces lo más frecuente es que la perilla esté alterada. ¿Ok? Otro que pues tenga agujeros es la pera. ¿Ok? O esto es súper raro ya. Pero puedes solucionarlo. ¿Ok? Que la aguja del manómetro no verifique la presión como tal. ¿Ok? Esto lo mandas a que lo arreglen y se soluciona el problema. La calibración. Y la otra herramienta es el estesco. ¿Ok? Esto antes, ¿no? Los crack no utilizaban esto para medir la presión arterial. ¿Ok? Solamente trataban de colocar los dedos en el pulso radial. Y sin estetoscopio pues veían este la... El manómetro. ¿Ok? Pero se dieron cuenta que con el estetoscopio era aún más eficaz. Aún más exacto porque ya no era del tacto de la visión, sino también audí. ¿Ok? Tres sentidos más especificidad. Dos sentidos relativamente caes en el error. ¿Ok? Juan, ¿y por qué dices visión? Ahorita te doy un tip además de lo normal. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces la membrana. ¿Cuál es la membrana? La membrana es el circulito, entre comillas, más grande. ¿Ok? Es donde tú vas a colocar esa cara o llamada membrana en la parte del paciente. ¿Ok? En la piel del paciente. ¿Ok? Después tenemos la campana que va a ser el que va a resonar. La manguera. La campana. La manguera. El tubo en I. ¿Ok? Hay algunos que son así. ¿Ok? Y las ojivas que son esta parte metálica. Y después vienen las olivas. ¿Ok? Las olivas que van en los conductos auditivos. ¿Ok? Muy bien. Aquí, por experiencia, te digo, cómprate o ahorra para que adquieras un buen estofo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo llevaba semiología. ¿Ok? Semiología. Yo tenía un estetoscopio que me regalaron. ¿Ok? Desde mi graduación me lo regalaron. Y un poco complicado escuchar, por ejemplo, los soplos, la parte cardiovascular. O también escuchar los síndromes. ¿Ok? Los síndromes tubáricos, cavitarios, en la parte de neumología. Entonces, opté por uno de calidad, aunque tiene su costo. ¿Ok? Pero lo pude adquirir, ¿no? Con trabajo lo adquirí. Y pues, este, de verdad, la diferencia es abismo. Mientras uno que, por así decirlo, es este chinito. ¿Ok? Sí te ayuda a escuchar, pero no claramente. Mientras que uno de buena marca. ¿Ok? Que, por ejemplo, el que yo utilizo es el ITMA. ¿Ok? Se escucha realmente clarito. Y si es cardiológico, muchísimo. ¿Ok? Entonces, son herramientas que te pueden hacer la diferencia a ti como estudiante, interno, externo. Egresa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo entonces tú tienes que tomar la presión ártica? Primero, hacer que el paciente se sienta, que esté sentado, con las piernas separadas, las plantas de los pies en el piso. ¿Ok? Y el brazo apoyado en una superficie. En este caso puede ser una mesa. ¿Ok? Y que el brazo o el mango, ¿Ok? O el brazalete, perdón, el brazalete, esté a la altura del corazón. ¿Ven? La espalda recta. ¿Ven? Y así, pues, puedes evitar cualquier conflicto. ¿Por qué? Porque a veces no se dieron cuenta que cuando la espalda estaba media curvada, puede alterar la presión intratoráxica, intraabdominal, y esto altera la presión arterial. Además, también tienes que esperar si es que va a ser actividad física o no va a ser actividad física. Tienes que esperar un descanso de 30 minutos después de una actividad física. ¿Ok? ¿Y por qué tienen que estar las piernas separadas y las plantas de los pies pegados al suelo? ¿Por qué? Por la maniobra de Bansalva. Esta maniobra de Bansalva, que es aumento de la presión intratoráxica, intraabdominal, es activada cuando nosotros cruzamos las piernas. ¿Ok? Entonces, se activa y esto altera la presión en la parte arterial. ¿Ok? Entonces, de esta forma. Ahorita lo vamos a ver mejor gráficamente. Entonces, tenemos que ponerle el brazo, ¿no? En una superficie sólida, a la altura del corazón, como vemos acá. Las piernas separadas, las plantas de los pies en el suelo y la espalda, pues, recta. ¿Ven? Esa es la posición correcta para que no haya ninguna alteración. Después, cuando le coloques el brazalete, debes colocarlo a la altura del corazón, a la misma altura. Juan, está bien, ya. Yo lo coloco, pero ¿cómo lo coloco? Bueno, primero tienes que identificar, en este caso, como es el base de la presión arterial de el pulso humeral. Identificas dónde está mi pulso humeral. ¿Ok? Entonces, recuerda, dos centímetros, que en algunos casos son dos deditos o un dedito y medio, ¿Ve? Por encima del pliegue, o sea, este pliegue, este blanquito que ves acá, por encima del pliegue anterior del codo. Colocas los deditos, por la parte interna, o sea, esta parte de abajo, vas a encontrar el pulso humeral. ¿Ok? Entonces, palpas ahí hacia el pulso. Ya. Donde palpaste, esta seña tiene que ir. Esta seña del brazalete. ¿Ok? Colocas la seña y le das el giro. ¿Ok? Y recuerda, esto varía. ¿Ok? Anteriormente se dejaba dos deditos para colocar acá el estetoscopio. ¿Ok? Ahora, no se hace eso. Ya solamente se le, se le coloca el brazalete. ¿Ok? Le das el circulito. O, este, la vuelta. ¿Ok? Le das la vuelta. Y aquí viene otra cosita. Tu habilidad. ¿Ok? Entonces, primero, ya aseguraste para el brazalete. Aquí, buscas el pulso radial para la parte tax. ¿Ok? Y con la otra mano, ¿no? Eh, vas a tener acá la pera y la perilla. ¿Ok? Juan. ¿Y dónde está el estetoscopio? Ahí viene tu habilidad, ¿no? Con esta misma mano que maneja la pera y la perilla, puedes estar manejando el estetoscopio. Entonces, recuerda, no es, no se debe de poner por dentro del brazalete. Si no, si es que acá le has dejado dos centímetros arriba, le colocas en esos dos centímetros el brazalete. Entonces, vas a estar uno con el pulso, con esta parte, el brazalete insuflando. Y aquí, este dedo va a ser el que mueva la perilla. Y estos tres dedos van a ser el que presione. Además, con la parte de los nudillos o con la parte posterior de la mano, puedes tener el estetoscopio. ¿Ok? Eso es lo más recomendable. Pero si es que quieres, puedes sacar esta mano que está buscando o sintiendo la parte del pulso radial y colocarlo aquí. ¿Ok? Como mejor te adecua, como más, como te sientas. ¿Ok? Saga la mano ahí y lo colocas en el estetoscopio. ¿Ok? Y ahí comienzas a insuflar y a desinfluir. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ¿no? Acá tienes el desinfluirmanómetro, que es así. Este es el manómetro. Lo colocas aquí. La pera y la perilla en una mano y el estetoscopio en otra mano, ¿no? Buscando el sonido. Buscando el sonido. Antecedentes de cáncer y además antecedentes de mastectomía completa. Le han retirado la mano. ¿Ok? Los ganglios mamales. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque puedes causar una alteración linfática y puedes hacer que su brazo se hinche. Entonces, no se le toma la presión arterial en los miembros superiores, sino en los miembros inferiores. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, la presión arterial de la arteria tibial posterior. ¿Ok? O, por ejemplo, en la parte de la arteria poplitea. ¿No? En el caso de estas mujeres, ¿no? Si es que no ocurre eso o cualquiera hay alguna alteración en los brazos, que es lo más frecuente. Y en lugar de predilección, puedes tomarle también en la parte de la arteria radial. O en la parte de la arteria bráquia. ¿Ok? Sencillo, entonces. ¿Y qué es lo que tienes que saber? ¿Qué tienes que sentir? ¿Qué tienes que escuchar? Vale. Lo insuflas, ¿no? Generalmente, dependiendo, ¿no? Si es que tiene antecedentes de una presión arterial, lo puedes insuflar hasta 170, ¿no? Yo, lo normal, si es que es un paciente normal, lo insuflo hasta 170. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace, no? Tenemos, entonces, el pico de presión, ¿ok? Del brazalete, que va a estar por encima de los 110. Comienzas a disminuir y que salga el aire para disminuir la presión del brazalete. Y la presión de la arteria va a comenzarse a sentir, a pasar. ¿Ok? Va a haber un momento, vamos a aumentarle. Va a haber un momento de cruce, ¿no? De cruce, y en ese momento tú vas a escuchar un pum, ¿ok? Pum, algo así, ¿ok? Ese sonido va a ser el sonido sistólico, la presión sistólica, la presión de arriba. ¿Ok? La presión de arriba. Eso, por ejemplo, aquí está aproximadamente en 110, ¿ok? Diga, 110. ¿Vale? Esto, vamos a ponerlo, esto de aquí es presión arterial, presión arterial sistólica al paso, ¿ok? Sigues desinflando, ¿no? Y al desinflar, sigues escuchando, ¿no? Hasta que en un momento no escuchas, ¿ok? Aquí escuchas el último y este no escuchas, ¿ok? ¿Por qué? Porque este fue el último momento que se cruzaron las presiones, ¿ok? La presión mínima del corazón y la presión del brazalete. A esta presión es la presión arterial diastólica. ¿Ok? Entonces ya tienes estas dos presiones. Juan, pero se me dificulta escuchar. Pensi yo, crack, aquí te va el ja, ¿no? Tienes el manómetro. Cuando escuchas, ¿no? Porque debes estar atento al escuchar. El primer sonido, la aguja que estaba bajando de manera normal, ¿ok? Baja de manera normal. Va a tener un sobresalto, ¿ok? Que el movimiento iba hacia este lado. No, bueno. Al revés, porque estoy con el giro horario. Vas a borrar todo. Ahí está, ¿ok? La aguja normalmente gira hacia este lado, ¿ok? Ve aquí 150, 110, va disminuyendo, ¿ok? Y en 100, digamos que se para, ¿ok? En 100. Llega a 100 y lo que hace la aguja es, como se estaba moviendo así, regresa un tantito y sigue avanzando. Este regreso es la sensación de un latido, ¿ok? Cuando regresa, ese es mi primer sonido. Y lo escuchas, ¿ok? Entonces, allá, esa, ahí. Y por último, el último ya es un poquito más complicado. El último sí tienes que escuchar, ¿ok? Pero también hay estos movimientos ya. Mientras va retrocediendo, los movimientos se hacen más cortos, más cortos, y hasta que ya desciende delito, ¿ok? Ahí está. Entonces, ese es el tip. Si se te dificulta la presión arterial, puedes revisar el manómetro además, ¿ok? Muy bien. Recuerdo, recuerdo que, este, mi profesor, ¿no? El doctor con el que estaba rotando, me dijo, este, ay, ay, ya sé cuánto ha salido. Y yo no le había dicho. Y ahí me explicó ese dato, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifica? Tenemos una presión normal, ya sea sistólica y diastólica, que es de 120 a 80. Eso es lo normal. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de una prehipertensión, van a estar de 120 a 130 la sistólica y de 80 a 90 la diastólica. Esto, según la JNC 7, la clasificación internacional de la presión arterial. Cuando estamos ante una hipertensión, ya sea de episodio 1, que va de la sistólica de 140 a 159, o de 90 a 99 la diastólica, o podemos estar ante un episodio 2 de 0 a 160 y de 0 a 100 la diastólica. Y, bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención. Y si es que tienen algunas preguntas, estamos para resolverlas. Ok. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias, Juan. Ha sido una ponencia excelente, la verdad. Le va a salir muchísimo a los chicos para poder desarrollar lo que deben de ser el taller práctico. Pero, bien, chicos, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla en este momento. Vamos a dar unos minutos. Pueden hacerla a través del chat, o en todo caso levantar la manita y les damos espacio. Sí, sí hay una pregunta que me han mandado al interno. Me dicen, ok, no hay de qué. ¿Y cómo sé si está alterada la perilla? ¿Cuándo deja escapar el aire o cuándo está cerrado? Muy buena pregunta. Y esto lo descubrí experimentalmente, ¿ok? Este, como decía, ¿no? De 10, 3 están logrados, mínimo. Cuando tú vas a utilizarlo, ¿ok? Tú lo ruedas, o sea, lo abres, ¿no? Abres el compartimento con la perilla, ¿ve? Comienzas a insuflar. Y revisas. ¿Revisas por qué? Porque es igual cuando tú inflas un globo. Este globo de estar flácido va a tener cierta consistencia de aire, ¿ok? Al interior. Entonces, igual, revisas, revisas este, el brazaleto. Y si es que está inflando por tu presión en la pera, está normal. Pero si es que tú, por más, por más que presiones la pera y esto no aumenta, es que está malogrado la perilla, porque deja escapar el aire. Ahora, si es que está cerrado, es un poquito diferente, ¿ok? Y aquí va otro tipo, ¿ok? Recuerda, mira, tu pecho y el exterior, ¿ok? Si tú abres la perilla hacia el exterior, es que la estás abriendo, ¿ok? Estás dándole la vueltita hacia el exterior. Esto generalmente en la mayoría de los tensiones, ¿ok? Haces que la perilla se abra para que ingrese el aire o el aire se mueva, ¿ok? Y si es que del exterior al interior, a eso, ese movimiento hace que se cierre el compartimento y quede el aire o la presión de esa forma, ¿ok? Si es que haces al exterior y por más que insufles, no ves que se está inflando o insuflando el brazalete, pues está malogrado, ¿ok? Muy bien, si es que tienen otra pregunta, si es que no, pues comentarles que buen inicio de semestre, chicos. No se rindan, que todo salga muy bien en esta nueva etapa de su vida, que es el reingreso a los hospitales, a la presencialidad. Y espero que les vaya muy bien. Cualquier cosa, chicos, pregúntenme, estamos siempre abiertos a ustedes a responder todas sus dudas, con toda normalidad, con toda la confianza. Y bueno, muchísimas gracias también a la sociedad por darme el tiempo para difundir información médica, que es lo importante y es lo que nosotros como estudiantes debemos de realizar. Muchas gracias. Listo, Juan. Muchas gracias por haber dado la ponencia el día de hoy. Ha sido bastante divertido y bueno, esperamos contar contigo en otra oportunidad. Gracias. Gracias.